Uno de los proyectos es que estamos preocupados en el bienestar de los alumnos. Los servicios higiénicos del Colegio San Martín, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, están en un pésimo estado. Nuestra principal preocupación es la salud de ellos. Nosotros estamos invocando a que los padres de familia o apoderados se concienticen, tomen conciencia y puedan cancelar su cuota de Amapafa. En reunión de Amapafa, todos los padres coordinamos y todos quedamos a la conclusión de aportar 25 soles que no van a ir en beneficio de nosotros como Amapafa, sino en beneficio de los niños y en beneficio de la institución educativa. Con esos 25 soles somos alrededor de mil padres de familia, sacando nuestra cuenta cuánto se puede hacer por el colegio. Ahora nosotros invitamos a concientizarse a la gente. El proyecto es implementar, reestructurar todo lo que son los servicios higiénicos de inicial hasta secundaria que están en pésimo estado y también poner a flote y darle vida a los talleres productivos que tenemos acá. Tenemos un taller de mecánica, un taller de zapatería, un taller de electricidad, un taller de mecánica. Entonces todos estos talleres con el aporte que nosotros hagamos, hacerles una reestructuración y ponerlos al servicio de la gente, al servicio del pueblo. De carpintería, ahí como puedes ver están las máquinas en mal uso, el ambiente cómo está. Entonces por qué no, por ejemplo, hacer unas, que los mismos alumnos hagan unas mesitas para que ahí puedan sentirse más cómodos. Por qué no realizar las clases aquí en los talleres y no hacer la parte teórica en el aula normal, si lo puedes realizar acá con la práctica. El antiguo taller que hemos estado viendo es el taller de electricidad. Disculpen esto, es el taller de electricidad. Este es el taller de carpintería. Puedes ver aquí se realizan, por ejemplo, podemos hacer mesitas, citas, que se pueden poner al servicio de la comunidad a bajo costo, con el recurso humano que tenemos, que son los alumnos. Entonces podemos realizar todo este trabajo, inventariar todas las cosas que tú dices, también las máquinas que se encuentran ahí. Y esto puede ponerse al servicio de la comunidad. Ahí está el taller de mecánica. No sé si puedes punchar ahí a las máquinas que se encuentran. Esas máquinas están para servicio de mantenimiento. A algunos les faltan algunas piezas para que se puedan estar operativas. Ahí ves esto, hay unas máquinas fresadoras, nos comentaba el profesor William, que no se están poniendo en uso. Entonces eso es lo que queremos nosotros reflotar con la cuota de los 25 soles, poner al servicio de la comunidad esos talleres que nos van a ayudar de una u otra manera a encontrar las cosas que nosotros queramos a bajos costos. Bien, en esta oportunidad vamos a ingresar a los servicios higiénicos de la institución emblemática San Martín. Y de que estamos ingresando realmente los olores son muy, muy fuertes. Vemos las condiciones en que se encuentran. Estamos ingresando con el apoyo del secretario en esta oportunidad de la AMAPAFA. Percy, ¿qué nos puedes indicar? Mira, si puedes percibir, el olor es un olor nauseabundo. Mira, no pasa el agua, no funciona el agua potable y el servicio de desagüe colapsa. Esto que en la cual nosotros estamos, esto estás enfocando, es prácticamente esto, orina de los jóvenes que entran porque es del nivel secundario. Entonces eso es lo que queremos trabajar. ¿Por qué no apoyarnos todos mutuamente? Porque el beneficio va a ser para los hijos de nosotros que están estudiando acá. La preocupación es que adquieran alguna de las enfermedades y que son enfermedades que pueden contraer porque existe una suciedad aquí enorme. Ya lo has podido percibir tú con los olores nauseabundos que existen. Aquí estamos en el nivel inicial. Estos son los servicios higiénicos. Mira el sistema en que se encuentran. Todo deteriorado, los lavatorios no tienen uso. Todos están desoldados, caídos. No hay agua aquí en ese ambiente. Si enfocas acá, mira, tienen las tazas también que no tienen esto, el desagüe correspondiente. Y mira, estos son los baños de servicios higiénicos del nivel inicial. Los niños están más expuestos a contraer enfermedades. Mira, también hay que hacer este cambio. Estábamos pidiendo una proforma nosotros para que nos den el mantenimiento, todo lo que es los servicios higiénicos, dejárnoslos en uso activo. Ese presupuesto está alrededor de ocho mil soles. Es la proforma que tenemos más o menos. Para que todos los servicios higiénicos de inicial, primaria y secundaria queden a flote y los beneficiados van a ser los alumnos. Bien, ahora vamos a ingresar a los servicios higiénicos del nivel primario. Nosotros estamos haciendo este recorrido para que ustedes, padres de familia, puedan observar el mal estado en que se encuentran los servicios higiénicos, los diferentes ambientes que estamos recorriendo para que ustedes también tomen conciencia y puedan cancelar la cuota de 25 soles. Si bien es cierto, no están obligados los padres de familia a pagar esta cuota, puesto que la matrícula es totalmente gratis en las diferentes instituciones educativas. Pero estos 25 soles es un acuerdo, una cuota de AMAPAFA. Por lo tanto, amigos, nosotros estamos también de alguna manera poniendo nuestro granito de arena para que ustedes puedan observar las condiciones en que estudian los alumnos en lo que se refiere a la infraestructura de los servicios higiénicos. Entonces, queda de su parte ustedes, padres de familia, que puedan hacer la cancelación. La economía de repente está muy caótica, pero haciendo un esfuerzo por el bien de los estudiantes y sobre todo de sus hijos que son o que van a ser los más beneficiados en la reparación de estos servicios higiénicos. La economía de repente está muy caótica, pero también está muy caótica, pero también está muy caótica, pero también está muy caótica. La economía de repente está muy caótica, pero también está muy caótica.